Tras la reunión con las 11 asociaciones que expenderán sus productos en la Feria Uobacatu, Arturo Mamánipandia, gerente de Turismo y Desarrollo Económico de la Comuna Local de Puno, señaló que esta feria se extenderá hasta el 6 de enero. De parte nuestra nos hemos comprometido a poder superar o corregir algunos inconvenientes, dificultades o limitaciones que se ha podido encontrar. Dentro de los acuerdos podemos mencionarles que prácticamente está definido el lugar. El lugar de realización de esta actividad va a ser en la Avenida Progreso, permanecemos ahí. También la fecha de actividad que está definida como inicio el 15 de diciembre del presente año y como fecha máxima de culminación el 6 de enero del 2018. Además, aclaró que por solicitud de algunas asociaciones que continúan ofertando sus productos en la Bajada de Reyes, esta feria se extenderá hasta la citada fecha. Sí, se ha conversado este punto y se nos ha informado que de todas maneras hay algunas asociaciones que se han quedado hasta el 6 de enero, entonces teniendo este antecedente y de repente la actividad de la Bajada de Reyes que comprende también el uso de algunos materiales o artesanías que la ciudadanía compra de estos lugares. Entonces, en función a ese argumento se ha accedido, exceptualmente, hasta el 6 de enero. Sin embargo, no todas las asociaciones se van a quedar hasta el 6 de enero. En su mayoría se van a quedar hasta el 31 de diciembre. Se ha quedado como acuerdo cumplir estrictamente la cantidad exacta contemplada en el acta de acuerdo del año pasado. O sea, no se va a incrementar ningún puesto ni un comerciante más a esto. Son 11 asociaciones que tienen el compromiso de regular la cantidad de sus socios. No tengo exactamente al momento el número de comerciantes, sin embargo, se va a respetar la cantidad exacta de asociados que se tiene ya establecido. ¡Gracias!